Vamos a entrar ya a la querida mesa, mesa académica, con pues nuestra querida Ingrid Turguéllez, que ya se encuentra aquí con nosotros, y Durne Uriarte, hoy la doctora Leticia Calderón. Leticia, pues tiene unos compromisos, no podrá acompañarnos esta semana, pero la siguiente se estará reincorporando, pero le vamos dando la bienvenida a nuestra querida Edurne Uriarte, y a nuestra querida Ingrid Turguéllez, que anda también recién regresadita, así que Ingrid, Edurne, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verte, Ingrid, ya otra vez en la ciudad. Hola, hola, buenos días, aquí con mi, ¿cómo se diría? Mi backstage, ¿no? De la Ciudad de México, ya de vuelta. Muchas gracias. Muy, muy buenos días, querida Ingrid, y querida Edurne, y le mandamos un saludo también a la doctora Leticia, que no estará ahorita, pero se incorporará la próxima semana. Pues sí, compañeras, este, como tenemos problemas técnicos, que no estamos viendo ahí, Telmex nos tiene ya algunos días con algunos problemas técnicos, estamos transmitiendo vía Zoom, desde otra dirección, como funcionamos, ya saben, es que tenemos la conexión directamente en los estudios de rompeviento, pero si la conexión no está respondiendo, pues entonces nos conectamos vía otra dirección, así que no vamos a poder, tenía preparado, pues, el discurso, este, pues, los discursos que ha habido también, por un lado, de, pues, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, y teníamos también algún videíto que tiene que ver, pues, con esta grave crisis que hay migratoria que tenemos en el país, y que ha desatado también, pues, una suerte de polémicas, por un lado, tienes la, tenemos la corriente anti López Obradorista, que busca cualquier resquicio para golpear, y otra cosa es lo que realmente está sucediendo, y los ángulos y los ángulos y las miradas que hay sobre este respecto. Así que, mi querida Edurne Uriarte, si te parece, vamos entrando en materia, te parece que estamos viviendo una crisis migratoria en términos de las condiciones de vida que están teniendo los migrantes en nuestro país, además de las políticas migratorias de los Estados Unidos, y, pues, también en una cuestión de cifras, es un tema que está dando, pues, mucho, mucha polémica, mucha reflexión, y que nos parece que vale la pena abordarlo también a profundidad. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto, mi querida Edurne? Pues, en principio, sí, yo creo que sí estamos en una crisis, y creo que llevamos en una crisis crónica décadas, ¿no? Yo lo que puedo decir, en la Ciudad de México, pues, tengo toda la vida escuchando y viendo a los migrantes, o sea, son parte de nuestra vida cotidiana, y cada que tenemos un problema con Estados Unidos, el problema se manifiesta, ¿no? Y yo siento que nos ha faltado mucho mirar hacia adentro, mirar hacia casa. Entonces, eso es más o menos lo que yo preparé para el día de hoy. Yo creo que sí, que el fenómeno es trágico en sí mismo alrededor del mundo, que en América Latina es un problema latente, permanente, por la relación que tenemos todos con Estados Unidos, particularmente nosotros, y que mucho de lo que tenemos de nuestra estructura migratoria en México, pues, muy posiblemente se ha construido en esa arbitrariedad y en esa relación tan compleja que hay con Estados Unidos. Y justo al mirar al gobierno de AMLO, donde hubo un intento al inicio con Tonatiuh, ¿me recuerda su apellido? Tonatiuh Guillén, pues, de entrarle con una gente capacitada, con una gente experimentada, formada en el tema, en derechos humanos, todo el tema del humanismo, pues, al final no fue posible, o se Tonatiuh en algún momento, pues, se fue, y justo tiene que ver con esta transición hacia reforzar desde la seguridad el tema migratorio. Entonces, yo creo que por ahí va la situación. Yo dialogué mucho con un texto que leí de Guadalupe Correa, sin embargo, porque ella rescata y resuelve para mí una duda que yo tenía, ¿no?, que es que ve AMLO, que ve AMLO. Y desde la lectura de ese artículo, pues, AMLO está mirando esa relación con Estados Unidos, esa relación con las organizaciones no gubernamentales, a las que les da dinero y a esas grandes fundaciones que aportan dinero a las organizaciones civiles, y también está mirando hacia el sur, ¿no?, generando un liderazgo, generando un mayor respeto incluso hacia México, una mayor soberanía hacia el norte y una integración más fortalecida hacia el sur y también tratando de construir un mayor respeto hacia América Latina y también responsabilidad, la responsabilidad que tiene Estados Unidos. Pero cuando vemos el caso de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, lo que sí falta es una atención y una lectura interna. Yo siento que esa lectura es la que le está faltando al presidente. Y esa lectura, porque justo lo que, digamos, Guadalupe cierra este artículo interesante desde esa perspectiva, pero dice AMLO, le falta comunicar. Yo creo que es más que comunicación. Yo creo que falta mirar. Yo plantearía al menos dos posibilidades. Uno, quién es el responsable de migración, que es Francisco Garduño, y la trayectoria que tiene es un político. Francisco Garduño es un político con una perspectiva muy desde la seguridad y desde la soberanía. Y el otro es el papel propio de las estaciones migratorias. Yo lo cerraría aquí para seguir desarrollando después y escuchar a Ingrid. Sí, pero bueno, platiqué con alguien y ahorita les platico lo que conversé. Ok, pues ya estaremos viendo quién es ese alguien que ahorita nos cuente. Edurne. Muchas, muchas gracias, querida Edurne. Querida Ingrid, ¿cuál es tu valoración de todo este tema migratorio que ya lo empezamos a abordar con ustedes la semana pasada y lo hemos estado abordando también en otras mesas? Y sobre todo, bueno, en esto que ahorita plantea Edurne, si Edurne, ¿de qué ve AMLO? ¿Cómo lo está percibiendo él? ¿Cuál sería tu valoración, querida Ingrid? Bueno, efectivamente estoy con Edurne y me parece súper interesante la pregunta. Fíjate que el tema de la migración es un tema que yo he trabajado hace años, que es parte de mi tesis del doctorado, donde yo trabajé con un texto muy bueno de testimonios de personas que atraviesan México y lo que viven, porque una cosa es lo que uno puede decir teóricamente del tema de la migración y otro es cómo se vive esta migrancia, los riesgos, los costos que tiene, etc. Efectivamente es un problema mundial. Yo creo que la crisis migratoria es una cosa totalmente mundial que ha sido acrecentada por la pandemia y otros tantos procesos geopolíticos que han ocurrido en el último tiempo. Y esto en el fondo promueve, por supuesto, el traslado de personas desde sus territorios, que al final es lo más importante, más que preguntarnos, bueno, ¿qué hacen acá? ¿Qué pasó? Que la gente se tuvo que ir de su casa y dejar sus territorios y dejar a sus familias, etc. Y esto no solamente es en México, es en Sudamérica, donde también está muy crítica la situación de la migración, y es en Europa, donde hemos visto, por supuesto, toda esta migración desde África, donde la gente muere, también leía la otra vez que Europa le pide a ciertos países africanos que traten de evitar que la gente cruce y tienen unos verdaderos campos de concentración donde tienen a la gente esclavizada, amarrada, así con cadenas, digamos, en estos centros terribles que recuerdan mucho el nazismo, y ahí los tienen trabajando, etc., para evitar que crucen Europa. Entonces, claro, es una cosa que difícilmente el presidente va a poder solucionar, pero por supuesto que tenemos que mirar hacia adentro y ver en qué fallamos, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Que tenemos una masacre, yo considero que lo que ocurrió en Ciudad Juárez es una verdadera masacre, son cosas súper evitables, y en el fondo está claro que no se está abordando la migración de manera adecuada, y específicamente con toda la organización respecto de estas autoridades migratorias. Yo siento que además son autoridades migratorias que vienen heredadas de otros gobiernos, donde generalmente más que ayudar a los migrantes más vienen al revés, ¿no? Es cómo lograr sacarlos del país o dejarlos en las peores condiciones posibles, necropolítica estatal, básicamente. Y claro, no se está manejando esta crisis, este holocausto migrante, como muchos autores lo han llamado, porque es un verdadero holocausto, la muerte de estas personas en distintos territorios mundiales, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, nosotros podemos exigir y criticar desde adentro principalmente las medidas que se han tomado, yo creo que ahí estoy con Edurne, es decir, a ver, sí, es difícil cambiar el tema de la migración de un día para el otro, es un problema mundial, es una cosa muy difícil de abordar, en eso estoy de acuerdo. Pero por otra parte, bueno, ¿qué medidas se están tomando? ¿Cuál es la narrativa? Yo siento que la narrativa que escuchamos la semana pasada es muy débil, es muy de no hacerse cargo, veíamos a Marcelo prácticamente escondido debajo de las piedras, lo mismo a Ana Augusto, Rosa y Cela teniendo que asumir, digamos, la vocería por todos estos hombres que no fueron capaces de enfrentar la situación, cierto que siempre usan a Rosa y Cela y la ponen al frente para que se haga cargo, y nadie de ellos, que son los verdaderos responsables, diríamos Marcelo Obrard, por ejemplo, no fueron capaces de ponerse frente a una cámara y decir con claridad, cierto, si tenemos un problema, lo vamos a solucionar de tal y tal manera, y una vez más, lo mismo que con el metro, cierto, estas autoridades no son removidas de sus cargos, y uno dice, pero a ver, tú necesitas hacer un gesto político para demostrar que te importa, al menos, no te estamos pidiendo que cambies todo, pero que te importa, ¿y cuál sería un gesto político? Bueno, remover autoridades que sean relevantes de sus cargos, y decir, esta persona no funciona, va afuera, y nada de eso ha ocurrido, y nuevamente están solapando a estos individuos que bien como dice Edurne, son políticos, cierto, que están ahí, lo mismo ocurrió con el metro, lo mismo ocurrió en general con todas las crisis, y yo pienso que el manejo de crisis es bastante malo, débil, no está a la altura del proyecto de la 4T, no está a la altura de lo que el presidente prometió, y en ese sentido nos toca a nosotros criticar, y Edurne, queremos saber ese dato, ese dato que nos viste, que lo vaya soltando de un avestruz, adelante Edurne, a ver. No, lo que pasa es que cuando estaba buscando información, pues sí me di cuenta que todo lo que yo encontraba en las noticias tenía que ver con, con estas relaciones internacionales y con ese nivel de la, de la política mexicana, pero cuando yo quería tratar de entender cómo funcionaba, cómo estaba compuesta la estructura migratoria, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque me llamó la atención que cuando sucedió el caso de Chiapas, digo de Ciudad Juárez, incluso en el lenguaje había confusión entre llamarlos albergues, centros, no quedaba claro, y entonces buscando con amigos que son especialistas en el tema, me conectaron con una persona que se llama Jonathan Rodas en Chiapas, y estuve platicando con él un rato y me pareció muy interesante porque él es activista y es investigador en derechos humanos y justo, me hacía esta definición que creo que para los que somos pues ciudadanos de a pie y no estamos metidos en esas temáticas, es importante ver que tenemos una gran red de albergues que están administradas por asociaciones civiles religiosas de las cuales seguramente Ernesto y Violeta nos pueden platicar mucho más, a diferencia de las estaciones migratorias y lo que ocurrió en Ciudad Juárez es tal cual una estación migratoria que depende específicamente del Instituto Nacional de Migración y ahí es donde se empieza a problematizar sobre las responsabilidades porque en principio pues estos alberges no reciben necesariamente presupuesto público y lo que reciben viene de organizaciones internacionales, de organizaciones civiles y fundaciones entonces hay una distribución digamos social de todos estos espacios de recepción de los migrantes que habría que revisar con muchísimo más detalle porque ni las políticas públicas parecen regularlos ni apoyarlos propiamente ahí yo dejaría más bien sembrada esa pregunta y Jonathan me decía que bueno pues es importante saber que cambió la ley desde 2011 y que en esa ley ya se acepta con muchísima mayor responsabilidad para el Estado pues toda una serie de garantías sobre la integridad y la seguridad y el acceso a servicios para los migrantes y justo el martes pasado hablábamos del artículo 33 ¿no? hablando de el derecho a la voz y el derecho a poder hablar pues es una contradicción en derechos humanos y en el humanismo entre por un lado dar apertura a la libertad de expresión y al mismo tiempo seguir manteniendo una estructura que me comentaba Jonathan que es pues realmente una estructura digamos que no ha cambiado relacionada con con digamos detener y con con ¿cómo llamarlo? con contener legalmente a los migrantes pues como los vimos en una en una cárcel y que eso tiene mucho que ver con quien está dirigiendo el instituto entonces yo también creo que ha faltado también en el discurso público sin golpeteo en contra de AMLO con una con una visión pues realista porque de verdad la política migratoria no ha dado para nada ni los resultados ni las expectativas que que teníamos y justo lo que lo que me comentaba Jonathan de cómo lo ve él desde Chiapas pues es es esta por un lado una carga de eufemismos para hablar de las políticas migratorias cuando en realidad son represivas recordábamos el caso de de Chiapas en Tenosique me parece donde ocurrió también un este el gobierno lo llamó motín cuando fue una manifestación similar a la de Ciudad Juárez también con colchonetas emitió una una un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al instituto y a Francisco Arduño en particular y vuelve a ocurrir un caso similar en Ciudad Juárez muchísimo más desastroso entonces justo lo que yo estoy viendo y digamos reafirmo es que hay una falta de diálogo con la sociedad civil que en esta en este intento de soberanía y de controlar todos los los dineros que circulan efectivamente para para evitar esa intervención están dejados de lado un importante número de organizaciones civiles que están trabajando a ras de tierra que están trabajando en condiciones muy difíciles y aquí se está generando un problema no sólo de políticas públicas sino también social en este tema de la del fenómeno migratorio y pues con la conversación con Jonathan a mí me queda muy 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 claro esto entonces eso es lo que lo que agregaría es muy interesante esa conversación la verdad sí muy muy interesante querida Edurne realmente pones aquí temas pues que son centrales y nodales y bueno querida Ingrid sobre esto que también hemos platicado en otras mesas pero que pues no nos deja de llamar la atención y que tú misma ahorita citabas la conferencia las conferencias que ha dado la secretaria Rosa Isela no en una de las primeras conferencias en la primera conferencia que ella da le pregunta Arturo Contreras el periodista de pie de página y otro periodista le pregunta sobre la política migratoria y ella responde es una política migratoria de derechos humanos no y le preguntan si va a haber un cambio y ella dice no seguiremos con esto el tema de Ciudad Juárez es un tema o es un acontecimiento trágico dice ella aislado pero porque lo que se sigue es esta política de derechos humanos cuál es tu valoración y al día siguiente vimos uno o dos días después le hacen la misma pregunta de otra manera al presidente en la mañana mañanera y él contesta pues ya no fue tanta gente dijo estamos revisando pero como tú dices no ha habido una modificación o no se ha removido ningún cargo no hay un funcionario o un alto funcionario que está asumiendo la responsabilidad como tal ¿cuál sería tu valoración sobre esto querida Ingrid? Sí bueno yo creo que todas estas narrativas que llegaron después del evento en sí del hecho fueron bien nefastas yo he sido bien crítica de cómo se ha manejado a nivel de gobierno y a nivel también de seguidores del presidente sabemos que el presidente tiene unos seguidores que están en Twitter y que ahí tienen una agenda y siempre se cuadran etcétera y yo siento que hubo como en general un intento de de armar cierto esta esta visión como de que fuera un evento único que tiene que ver con la gente que estaba en ese lugar que básicamente se basa en la revictimización clásica donde se culpa a la persona a la víctima de su propia muerte y se intenta como como no abundar en lo estructural y siento que esa fue una primera como un primer lineamiento que por supuesto Rosa Isela yo no tengo nada en contra de Rosa Isela todo lo contrario siento que ella tiene que salir ahí a dar la cara en una cantidad de temas que ni siquiera le tocan por su cargo o sea es como es como el alfil que uno agarre lo pone ahí para lo que sea y estos señores que si tendrían que haber abundado en el tema no aparecen y en ese sentido si me parece bastante injusto como Rosa Isela tiene que tratar verdad y en fondo absorber también todas las preguntas y los cuestionamientos de la prensa etcétera y claro me imagino que Rosa Isela no es la presidenta de este país tampoco está a cargo del tema migratorio entonces por supuesto que sea quien le pregunta cuáles son las políticas migratorias y si se van a cambiar no es la mejor persona que pudiera contestar a eso yo me imagino que el presidente debiera ser quien efectivamente dijera bueno qué políticas migratorias hay y cuáles van a ser y esta respuesta como de derechos humanos y todo eso son unas respuestas muy comunes en el obradorismo que a mí no me satisfacen como bueno cuál es su ideología no mi ideología es primero los pobres y usted qué está haciendo no yo estoy intentando la justicia no la corrupción son como eslóganes pero en el fondo uno dice bueno y cómo materializas esto somos un movimiento pacífico y tienes todo el país militarizado entonces yo no entiendo bien si estos eslóganes tienen una materialización real en la realidad uno puede decir tengo una política de derechos humanos bueno cómo de qué se trata o cuáles son esas políticas o qué te diferencia de los gobiernos anteriores en temas de política migratoria porque no han dicho si es que hay un cambio por ejemplo entre lo que había y lo que supuestamente debiera haber hoy y en ese sentido además no solo de esta como cosa soberbia yo siento que tiene mucho la 4T de no querer asumir el error o de no querer no sé decir mira sí la verdad es que no lo hemos o sea ser transparentes y honestos siempre hay un halo como de nosotros lo hemos hecho bien este es un evento muy puntual y más bien es culpa de ellos mismos que estuvieron alegando entonces bueno un poco lo que puso el sujeto este el chapucero que a mí me pareció aberrante y lo digo así con su palabra porque él puso en Twitter que era culpa de los migrantes prácticamente su propia muerte y muy pro AMLO será ese señor pero ese tipo de narrativas son narrativas de la derecha y por eso a mí me sorprende la manera en cómo se aborda y como les digo no es que uno le pida a este gobierno que solucione los problemas migratorios que vienen de centurias porque el problema migratorio desde que existe la humanidad la gente está migrando entonces la verdad que no hay no hay cómo evolucionar un día para el otro no es ese el requerimiento a la 4T el requerimiento es pueden ustedes decirnos si en su política de derechos humanos tienen alguna medida concreta real efectiva que intente cambiar las cosas no estamos diciendo que las cambie estamos diciendo bueno cuál es la intención y ahí yo siento que es un problema comunicacional que ha tenido el gobierno desde el principio donde no sé qué pasa que comunicacionalmente aparecen todos estos individuos en Twitter etcétera y por otra parte hay alguien que asume la vocería en el gobierno pero tampoco es la persona indicada para hacerlo porque yo digo ¿qué hace Rosa Isela ahí? o sea realmente no me parece la mejor persona para estar en ese tema entonces no sé no sé si es minimizar el tema y por eso pues no mando cualquier persona o es no querer hacerse cargo o es tener ver a Rosa Isela absorbiendo los balazos no sé cuál será la intención pero a mí me parece que efectivamente hay un tema comunicacional aquí que está fallando ya gracias mi querida Ingrid Edurne sobre este mismo punto a mí me parece también que hay dos ángulos que yo sugiero que en otro momento podamos abordarlo este porque en este texto que decías de Guadalupe Correa pues también Leticia Calderón nuestra querida Leticia Calderón le responde y le hace una crítica también fuerte a Guadalupe Correa sobre su texto sobre esta forma que se ha generalizado mucho esta manera de estar generalizando todas las ONGs ¿no? y en una una estigmatización y finalmente los que hemos estado cerca de trabajo de muchas organizaciones no gubernamentales pues sabemos que su papel ha sido fundamental y particularmente en sexenios de Carlos Salinas de Gortari de Ernesto Cedillo Ponce de León de Vicente Fox de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto es más sin el papel de estas organizaciones quien sabe que hubiera sido de muchísimos migrantes o de graves violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas etcétera así que me parece que ese es un tema y ahí Leticia también colocó un punto importante que habría que valorar porque finalmente a la hora que pensamos hablamos de de la inmediatez que ese es un punto que yo tengo una cierta obsesión una cosa es la la estrategia que puede tener un país y aquí podemos hablar de dos específicamente México y Estados Unidos y lo hablábamos en una de las mesas ya no me acuerdo cuál es Violeta pero comentaba finalmente no importa qué presidente esté de qué partido político en México o en Estados Unidos las políticas migratorias no se suavizan sigue habiendo una dureza muy fuerte con respecto de los migrantes y finalmente pues para entenderlo hay que vivirlo y cuando vas y ves la condición yo recuerdo esta conferencia que en los primeros no me acuerdo si eran dos años o del presidente López Obrador va Marcelo Ebrard a la mañanera y presentan un video de cómo atienden a los migrantes y el video parecía de Noruega ¿no? este parecía de Noruega y y decía no nosotros tenemos muchas imágenes de las estancias migratorias que en realidad deberían de llamarles centros de detención que las condiciones pues son tremendas y esta parte que coloca Ingrid de este aguas de estar criticando a López Obrador porque en todo le estás haciendo juego a la derecha no tiene nada que ver con eso ¿no? y y el perder como ya lo hemos visto en varios periodistas o medios de comunicación que pierden la posibilidad de pensar por uno mismo de ejercer una independencia a la hora de decir oye maestro o sea por ejemplo yo puedo hablar a título personal yo prefiero mil veces a Andrés Manuel López Obrador que a los presidentes que hemos tenido los últimos cien años para hablar claro pues ¿no? pero eso no quiere decir que estemos viendo que hay ahí pues adolencias que se tienen que atender de otra manera y finalmente pues vemos que hay ese vacío ahí y que no se puede hacer la crítica porque se te viene en la andanada y dices bueno pues aunque se venga la andanada no vamos a perder nuestro independencia como medio de comunicación pesele a quien le pese y aquí estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo y que no es exclusivo como decía Ingrid de México es todo el mundo tenemos un problema mundial y que no hay país bueno yo no identifico un país que haya tenido el tino decir bueno esta es la manera en como que hay que atender o enfrentar la crisis migratoria desde tu punto de vista mi querida Edurne y ya para cerrar este tema que ya no nos colgamos pero para cerrar este tema ¿cuál es tu valoración ahí en ese sentido por ejemplo del papel que tendría que tener por tanto o la claridad que habría que haber que habríamos de tener en el país de bueno si la Secretaría de Gobernación en términos constitucionales está a cargo del Instituto Nacional de Migración y tendría que regularlo pero si el Secretario de Gobernación dice no yo no soy este hicimos un convenio y es la Secretaría de Relaciones Exteriores o sea es Marcelo Ebrard y ahí pues de entrada tengo la impresión que estas conferencias de prensa de Rosa Isela Rodríguez lo que evidenciaron pues es ese vacío y esa confronta que hay entre dos precandidatos a la presidencia de la República que finalmente le está repercutiendo a todo el país particularmente a los migrantes Sí, no completamente de acuerdo contigo en todo creo que justo como señala el mensaje de Leticia y la crítica que le hace justo al texto de Guadalupe y que más o menos traté de señalar es justo este debate por las organizaciones no gubernamentales está opacando el trabajo enorme e importantísimo de décadas de la sociedad civil y es todavía más delicado porque en nuestro país si alguien ha sido estigmatizado es el luchador social el luchador ecológico el luchador de las de las desapariciones de la violencia entonces a mí me parece gravísimo porque esa generalización justo lo que está haciendo es llevarse de calle el trabajo de muchas personas gracias a las cuales la migración por ejemplo no es todavía más desastrosa de lo que ya es el segundo punto no me acuerdo sobre qué mencionaste esta confusión que se está generando de pues quién manda entonces no yo siento que evidenció un vacío enorme estoy de acuerdo contigo en eso y que el tema migratorio es tierra de nadie es tierra de nadie porque además a diferencia de otras ocasiones donde AMLO va y pone la mañanera al responsable el día de hoy no los tocó yo creo que para evitar mayor golpeteo político esa es mi mi impresión porque los dos están ahí de cuatro latas y entonces pone a Rosa Isela que además Rosa Isela es operativa es amable es empática yo prefiero escucharla a ella la verdad pero pues entonces que la pongan a ella como secretaria de gobernación y que ella se ocupe de todo el fenómeno migratorio y finalmente yo lo que diría es creo que este gobierno tiene algunos resultados muy positivos como el tema de salud yo no dejo de ver en la estrategia que generó el doctor Alcocer con Hugo López-Gatell con todo un equipo de gente formada preparada en el tema que hicieron lo que hicieron fue visitar todos los hospitales yo siento que falta una atención similar en el caso migratorio y ser muchísimo más estratégicos que políticos y yo repetiría nos falta hablar de esta persona que es Francisco Garduño me parece que es el que aparece en el libro de jefas y jefes tengo entendido que es para mí era nadie pues hasta el día hasta el día de Ciudad Juárez nada más la persona que ocupó el lugar de tonativo y que no venía de la misma trayectoria que él pero qué importante es contar estratégicamente no nada más con un diseño de políticas públicas sino una visión de derechos humanos sino una visión operativa vamos a visitar estos centros en qué estados se encuentran en dónde estamos fallando los derechos humanos no cumplen con los requisitos básicos no tienen ni un ¿cómo se llama? un extintor todo ese tipo de situaciones ¿por qué sigue habiendo cárceles en lugar de centros de servicio de recepción de orientación para todas las políticas que hay actualmente para que consigan trabajo temporal los tipos de visa que pueden tener y aspirar en el país que son iniciativas que han sido buenas pero no son suficientes entonces yo lo que diría es por ahí atender la negligencia con trabajo muy proactivo y en el tema de la crítica yo me sumo creo que creo que el respaldo al presidente ha sido muy bueno y muy necesario cumple una función muy importante pero el riesgo que corre es justo lo que está pasando ahorita que se está yendo a un extremo donde ya no estamos sentándonos a pensar sentándonos a ver qué alternativas y cómo atender las problemáticas del país actualmente creo que ahí hay un problema para hablar sobre la crítica y sobre las organizaciones civiles yo creo que se da para una muy buena mesa un muy buen tema versus la crítica muchas gracias querida Edurne y bueno pasamos al otro tema al tema de los consejeros y consejeras del INE y lo podemos ahí incluso ligar con el discurso de Guadalupe Tadej si están de acuerdo querida Ingrid cuál sería tu valoración sobre esto vemos que incluso el golpe a Guadalupe Tadej es inmenso vemos que ya lleva haciendo trending topic más de 16 horas y bueno algunos de estos tuits tienen más de un millón de reproducciones era lo que estábamos viendo y eso nos sorprende en particular por cómo se ha manejado incluso ya ahorita lo abordaremos pero esta narrativa en torno a que no tiene cédula profesional o que se repite o que no tiene título y entonces bueno se construye una narrativa particular sobre la llegada de Guadalupe Tadej al Instituto Nacional Electoral cuál es tu valoración querida Ingrid yo quiero hacer un ah perdón perdón hay nada más Santito y valdría la pena comentar esto que nos decía Federico ah sí 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 pero bueno al final para contextualizar de qué es el ataque a Guadalupe Tadej sí bueno esta situación que empezamos a vivir una vez que se nombra a Guadalupe Tadej al frente del INE bueno decimos se construye una narrativa particular y decíamos que esto de ser tendencia tiene que ver con estos dos puntos de que se supone supuestamente no tiene título profesional sea incluso hay algunos tweets que así lo están mencionando y dos que la cédula profesional de ella está repetida o que no tiene o sea hemos visto de todo y bueno ayer haciendo una consulta con los Maxi abogados ellos se dieron en particular Federico Anaya se dio la les hacíamos algunas preguntas se dio la tarea a investigar y bueno pues ya incluso manda una copia del título de Guadalupe Tadej de que sí tiene un título y que bueno pues es parte de una narrativa pero él ya nos estará diciendo más al respecto ahorita bueno preguntarle a Ingrid cuál es su valoración de esto que está ocurriendo y que insistimos todavía revisando antes de entrar al programa cuál era la perspectiva en términos de redes pues Guadalupe Tadej sigue siendo tendencia les decimos lleva más de 16 horas siendo estando en trending topic y bueno pues es parte de este golpeteo político también de la derecha ¿cuál es tu valoración querida Ingrid? Bueno estos son ataques típicos de la derecha que yo he visto más de una vez no solo en México sino que en cualquier parte que es buscar cualquier argumento para votar aquellas personas que no están de acuerdo digamos con tu con tu ideología o que tú crees que no van a tener en el fondo no vas a tener el apoyo que tenías antes y lo que siempre uno le dice a la derecha es el hecho de tener un título no necesariamente te hace buena persona ni buen político cuántas personas como Lorenzo Córdoba tienen ahí sus doctorados y sus títulos y cartones y qué sé yo o Sandra Cuevas que según ella tiene cuántos cuántos doctorados tenía Sandra Cuevas como cinco en distintos países nueve o nueve y yo les diría bueno si eso es lo que quieren ahí tienen un perfecto ejemplo de alguien que sobre estudió y que tiene demasiadas cantidades de títulos doctorales y que eso no te acredita nada en el fondo y por supuesto que son argumentos clasistas el clásico argumento clasista de esta persona no estudió y por lo tanto no tiene las competencias y hay que estarse defendiendo con cédulas profesionales como lo hizo Federico pero básicamente eso nada tiene que ver con tus capacidades ¿cierto? tus capacidades de poder resolver en una instancia o en una estructura una organización tan importante que ha estado en el centro de la polémica hace mucho tiempo era lógico que cualquier persona que saliera elegida iba a ser sujeto de polémica ya sea de un lado o del otro porque recordemos que el INE ha estado en la mira de la opinión pública desde hace mucho tiempo cosa que no debiera ser porque yo insisto que el árbitro electoral nunca debiera ser tema y el hecho que sea tema es grave porque quiere decir que tenemos problemas de elecciones ¿no? y de fraudes y cosas entonces claro yo entiendo la importancia que tiene el INE en este país por el hecho de la historia de los fraudes electorales y la no certeza de que eso va a ocurrir en el futuro y toda esta campaña que ha hecho ¿verdad? Lorenzo Córdoba con Ciro que es una campaña política que no es una campaña real de dos funcionarios reales digamos de un ente neutral porque no lo es y aquí llega una persona que probablemente no va a tener la misma lógica que tenían ellos dos y los comparan y claro uno pudiera decir Lorenzo Córdoba está muy estudiado y tiene muchos títulos académicos pero la verdad eso no acredita nada eso no necesariamente te demuestra que es una persona imparcial o es una persona neutral o se va a saber manejar porque muchos títulos tienen Lorenzo Córdoba pero él no ha tenido ninguna capacidad de manejo y ha entrado en la política como entra cualquiera cualquiera ahí que esté en el Senado o en la Diputación entonces uno se pregunta bueno entonces no entendiste tu encargo ¿no? de árbitro no entendiste tu encargo entonces a mí me parece ataques clásicos donde por supuesto la carga clasista siempre está y la derecha siempre va a tratar de aferrarse a ese lugar ya gracias gracias mi querida Ingrid pues mi querida Durne pues para ir cerrando también ya esta mesa que ya se nos acabó el tiempo ¿cuál es ahí tu valoración sobre el discurso que da este este discurso inicial que lamentablemente no lo vamos a poder poner pero que era el que teníamos ahí puesto donde hace ya un anuncio de que pues quiere estudiar y valorar conjuntamente con los consejeros y todo pues el que pueda ver pueda operar el INE con un recurso menor que el que actualmente tiene que esa es parte de las críticas que ha estado haciendo López Obrador al respecto y no solamente él todos y todas nosotros nos parece verdaderamente un escándalo en ese sentido ¿qué decir? Sí pues a mí me gustó mucho su discurso me parece que es muy conciliador y aborda muy astutamente como con mucha sensibilidad humana los distintos temas políticos que se le presentaron yo creo que ella no la tiene fácil porque sí pienso que Lorenzo Córdoba hizo un esfuerzo muy grande por mandar el mensaje de si no es el INE no se toca entonces no eres imparcial entonces hay que salirse de ese juego para para sostener digamos una nueva versión del INE sin que necesariamente todo se convierta en eso porque yo pienso que el golpeteo político puede ir por ahí y seguir sosteniendo el discurso de Lorenzo Córdoba yo siento una tranquilidad enorme de no tener lo que escuchar ya todos los días ya era demasiado ya ya me había cansado de llorar por él ya de verdad es demasiada presencia demasiada presencia y bueno pues él él va hacia una ruta política lo tenemos muy claro yo creo que va a ser importante ver hacia dónde se mueve pero yo creo que que el discurso de Tadei es muy interesante y que vale la pena ver cómo evolucionan esos puntos que ella planteó originalmente y y sí creo que hay una posibilidad de renovación en el Instituto Nacional Electoral ya son ocho los consejeros que llegan en este nuevo gobierno no necesariamente electos o apoyados o que apoyan a AMLO entonces son ocho de once es es interesante toda la redistribución también de fuerzas políticas yo creo que por ahí tenemos dos dos beneficios uno evitar que se vuelva a replicar esta élite político intelectual que tuvimos ahí en el INE desde los noventa con Goldenberg etcétera no hasta el presente ahí tenemos una súper oportunidad de de evitar que sigan ocurriendo esas cosas en México porque ocurren con mucha frecuencia en distintos ámbitos políticos e institucionales y la segunda es ver operar finalmente una una política electoral más institucional y más autónoma esa es la expectativa eso es lo que yo diría muchas muchas gracias querida Durne y querida Ingrid pues estamos llegando al final de la mesa gracias por habernos acompañado y bueno pues con estos temas que todavía seguiremos debatiendo como dice Durne el tema de la secretaria presidenta del INE pues estará presente hasta las elecciones del 2024 y más allá pero le tocará jugar este papel tan tan importante en este proceso electoral y bueno pues como dices no la tiene fácil el ataque es inmenso inmenso y bueno pues estaremos al pendiente y sobre todo este discurso que tú dices pues muy muy interesante en el sentido de que dice vamos a revisar incluso el presupuesto del INE y bueno pues todos estos privilegios que fue parte de la discusión y el debate que se tuvo permanentemente con Lorenzo Córdoba y con los otros consejeros que acaban de salir y bueno pues eso es parte de la discusión que ya llega y el primer discurso que da es no vamos a seguir con esto ¿no? entonces o lo vamos a revisar entonces bueno pues seguiremos en esto muchas gracias queridas les mandamos un fuerte abrazo y bueno lindo lindo día ya pues gracias gracias mi querida gracias Edurne gracias mi querida Ingrid y yo nada más antes para despedir esta emisión hacer un un comentario que pues en estos días bueno particularmente el día de ayer nuestra querida y respetada Ingrid Urguelles pues estuvo sujeta también a una serie de tweets y ataques por parte de personas que formaron parte de esta mesa hace algún tiempo y estamos hablando de una pues especie de crítica porque no pues debería de fundamentarse más ahí Renata Turrente así que hubo una crítica y un ataque que empezó a escalonarse también con otros apareció también Violeta Vázquez Rojas apareció también Elisa Godínez hasta Rape apareció ahí cosa que lamentamos muchísimo y que en estos tiempos políticos no me parece que eso abona ni construye a nada vemos nosotros y personalmente puedo yo ver videos y puedo ver intervenciones de Renata Turrent o de Violeta Vázquez Rojas y nunca hemos comentado nada al respecto estemos o no de acuerdo con algunas de las cosas que luego se dicen ahí en esos otros espacios porque sabemos que son tiempos muy complicados hay un proceso electoral en Coahuila hay un proceso electoral en el Estado de México hay un proceso electoral para elegir quién va a ser la candidata o candidato de Morena para la presidencia de la República hay un conflicto y hay una hay una también una situación dura que se está enfrentando en el que se están enfrentando la Suprema Corte de Justicia de la Nación particularmente quien la preside con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un problema serio también en atención migratoria hay una intensidad que va va encrechendo conforme se acerca el proceso electoral en la mayoría de los medios corporativos si no es que casi todos la mayoría y hablo de prensa radio y televisión todos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una intensidad también que se incrementó notablemente por parte de las y los legisladores tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores también los medios internacionales han estado interviniendo y golpeteando a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el Congreso estadounidense como lo pudimos otra vez retomar el día de hoy también algunos senadores y representantes de la Cámara de Representantes también se han ido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y o su administración la Cámara de la Industria Minera también haciendo fuertes críticas y ataques a la propuesta de la reforma a la ley minera del presidente sigue todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el plan B de la reforma electoral y está además la selección de las y los candidatos a diputados para la siguiente elección diputados senadores senadoras diputados locales diputados presidentes municipales están muchísimas cosas en juego es nos parece y me parece increíble que se quieran construir adversarios donde no hay y ojalá y ojalá la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tenga oportunidad de leer ese libro que además ya se lo había hecho llegar Alejandro Almazán a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum porque nos parece que estos artículos todo el libro en su generalidad y el artículo del que hace mención Renata Turrent escrito por Ingrid Turquelles es una aportación valiosísima para la administración en lugar de estar construyendo enemigos o adversarios donde no los hay así que mi querida Ingrid te mandamos y te mando un fortísimo un fortísimo y cálido abrazo muchas gracias me dan un segundito para replicar a mi ex compañera Renata Turrent a quien bueno me llama profundamente la atención el tono de su contraargumentación ella dice yo estuve compartiendo mesa con ella y con Elisa Godine durante un buen tiempo acá en Rompeviento y durante ese tiempo las dos fueron víctimas de ataques permanentes sobre todo Renata cuando cometió ese tremendo y garrafal error de invitar a una persona transfóbica su programa y recuerdo que en ese entonces en ningún caso nadie ni el medio ni yo atacamos a Renata es más intentamos protegerla yo tuve que hacer a un lado mi ideología para en el fondo solidarizar con ella porque creo que el ataque en red es una cuestión muy baja en general no me parece que sea la forma entonces me llama la atención y ya se va a derrompeviento verdad y no duda en usar esta misma estrategia en contra mía en este caso que yo no quiero ser protagonista de nada pero si es directa este es un texto que yo publiqué en el libro de Alejandro Almazán que se llama Brillantina donde yo lo que hago es un recuento del movimiento feminista cierto que le ha tocado enfrentar a Claudia Sheinbaum con sus como diría claroscuros verdad sus grises etcétera buenos y manos manejos intentando ser lo más neutral posible y con muchas citas a textos teóricos a textos de personas que han pensado esto etcétera yo como una compilación más bien y claro también mi hipótesis o mi opinión personal argumentada es efectivamente sostener que no ha sido un buen manejo y que se ha criminalizado el movimiento feminista desde el gobierno de la Ciudad de México y argumento bastante son 30 páginas y tengo como 50 citas entonces recibo por el otro lado un hilo de Twitter con fotos de ciertas partes de mi texto bastante con mucha falacia argumentativa donde se me increpa a tener que contestar por esa vía por esa vía donde sabemos que cuando uno hace eso llegan todos los votos los seguidores la gente y te empiezan a golpear con la recibida porque no es el lugar para discutir creo yo este tipo de temas sobre todo si yo he abundado mucho en la explicación es decir no es corta entonces tendría que no sé me tendrían que dar más de 120 caracteres para tratar de contestar una cosa así y al hilo de Twitter de Renata se suben un montón de hombres de la 4T que se meten en este tema que supuestamente era de mujeres me llama profundamente la atención Monero Rapé que era un aliado un amigo hasta ahora donde duro y a la cabeza le pone a Tolini que siempre se mete donde no lo llaman y que también pone un podrio de texto y esto y lo otro y una serie bueno Monero Hernández que ni hablar porque lo tengo bloqueado no lo tenía bloqueado y lo bloqueé de nuevo porque intratable y otras mujeres que yo también subanse las mujeres pero ya los hombres y es un grupo articulado que yo dudo que la doctora Sheinbaum sepa o esté al tanto o acepte esto o venga de ella yo ahí sí creo que esto es una cosa 100% de Twitter de estas personas que se dicen representantes de la doctora Sheinbaum y que yo lo siento mucho por ella porque ellos la forma que utilizan es una muy mala forma y más que defender a Sheinbaum lo que hacen es yo creo socavarle el piso a la doctora porque las formas son muy matonescas son muy agresivas son muy no son reflexivas ¿verdad? no son personas que te planteen temas a discutir sino que son ataques y bueno yo no quería contestarle a Renata de esa manera porque insisto que es una cosa muy como difícil de contestar en un hilo de Twitter y me gustaría tener más espacio y le digo mira mi texto es un texto académico a mí me gustaría que se contestara igual nunca le quise decir que publicaran una revista indexada en sentido común hubiera bastado en el fondo que abunde un poco y que podamos discutir ella publicó un texto yo publico otro y con paciencia y reflexividad y calma para que no esté la ola de Twitter y todo este circo romano encima de uno pero lamentablemente no se entendió así hasta neoliberal me dijeron por ahí hasta me dijeron que yo había publicado porque mi esposo publicó bueno que eso me parece terriblemente machista Carla Mote por supuesto y en el fondo bueno que triste ver como los aliados de una de las candidatas presidenciales más fuertes en vez de unir se paran en vez de aceptar aliados los eliminan con conductas agresivas conductas matonescas es una mala forma no están los tiempos como dice Ernesto para andarnos peleando en la izquierda no están los tiempos para darle este espacio a la derecha y que se trepen estas discusiones porque ahí aparecieron dos, tres por supuesto siempre van a utilizar esto y es darle material permanentemente y no es que uno no acepte las críticas por supuesto este es un texto que está publicado y por supuesto que puede ser sujeto de crítica y efectivamente Renata se sintió muy emplazada porque yo en el texto digo que no estoy de acuerdo con el gesto que ellas tuvieron de entregar flores a la policía y argumento por qué y argumento por qué a mí la policía me parece que no son aliadas y siento que eso le tocó de manera personal y bueno y ahí viene todo este hilo donde no es un hilo de contraargumentaciones o sea hay algunas que sí pero en general me dice que utilizo elementos de la derecha que soy poco menos que una manipuladora porque no la cito de hecho un montón de rescalificaciones entonces no sé si es la forma de discutir y nada lo llamo a la vez pasada fue lo mismo ya esto ha pasado varias veces lo llamo a tener más cordura más paciencia más reflexividad a pensar que no conviene estarnos peleando y que estas estrategias en Twitter de bots y circo romano no le sirve a nadie excepto a la derecha literalmente porque a nosotros no nos sirve y a ustedes yo creo que tampoco entonces nada voy a contestar bueno en un hilo ahí voy a responder algunas cosas de las que puso Renata pero si ella quiere discutir sería muy bueno que lo hiciéramos en un contexto bastante más tranquilo verdad y sin agresividades y esas cosas así que bueno lo dejo ahí y nada un llamado a la paz desde el budismo un llamado a la paz un llamado a la armonía no es bueno estar tirando malas vibras por Twitter hace mal gente nos podemos enfermar todos así que nada de mi lado no va a salir nunca de mi lado agresiones hacia ustedes si yo critico cosas las voy a hacer con argumentos como lo dice en mi texto en ningún caso va a ser descalificaciones personales a ninguno de ustedes y eso va a seguir así porque no es mi estilo entonces bueno eso es todo muchas gracias por el espacio gracias gracias Ingrid pues ahí estamos en comunicación y ojalá si hay un intercambio de ideas de opiniones pues puede hacer un intercambio pistolar artículos de opinión donde pues se coloca una idea y se coloca la otra y hay una y hay un diálogo y eso sí puede construir y no le damos ahí más herramientas a la derecha que con todo este hilo del escenario político que tenemos lo que nos falta lo que no necesitamos es confrontaciones entre nosotras y nosotros Ingrid un fuerte abrazo Edurne muchísimas gracias muchas gracias un abrazo a la audiencia por su apoyo muchas gracias a todos los de la audiencia gracias pues sí es en el mundo de Twitter esa es la regla del juego es hay golpeteos por todos lados no hay pues ética hay además muchos anonimatos y luego pues esas cosas no no ayudan no construyen y ojalá podamos comunicarnos no nos interesa en realidad descalificar a ninguna compañera o compañero sino que más bien pues se le dé una oportunidad a la palabra en otros tonos y si puede ser de manera epistolar también a través de artículos de opinión a dos manos o a cuatro manos sobre ejes temáticos pues encantados y encantadas de entrarle conmigo